Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Diego Garza y se me ha acabado ocurrir una gran idea, o eso creo. Decidí hacer esta nueva sección que se va a llamar mis experiencias, mis anécdotas, recuerdos, o no tengo idea, si se les ocurre algo déjenme en los comentarios porque la verdad soy más loco los nombres, pero van a ser videos donde les platico más experiencias sobre mi que fui recordando mientras grababa los videos anteriores, en este caso les voy a contar sobre dos experiencias que me acordé mientras grababa el video de tu mejor herramienta. Y bueno, si les gusta o les ha pasado algo similar, déjenos en los comentarios para leernos y saber al respecto y poder platicar un rato sobre ello. En fin, les contaré mis experiencias, las dos fueron cuando estuve en prepa. Sí, creo que la prepa me marcó mucho para aprender lo de tu mejor herramienta y se las voy a platicar. La primera involucró una tarea preparatoria. Mi mejor amiga, Mariana, decidió pedirme la tarea de que ayúdame con la tarea de ti, que no la he hecho. Y yo, claro, ahí te va y se la mandé. Y ya, me empezó a preguntar con eso al respecto, para aclarar sus dudas y cómo había hecho en cada inciso y al fin quedó listo. Y ya, ahí quedó. Dejamos de platicar y minutos más tarde me mandó un mensaje de que, Diego, me vas a odiar, perdón. No quería hacerlo. Y yo de que, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y ya me dijo de que, no, es que me equivoqué y al subir la tarea a internet, en lugar de subir la mía, subí la tuya. Y eso se consideraba copia nuestra prepa. Prepa que resulta que era muy de estricta y si alguien tenía una copia, te mandaban un reporte, te podían suspender tres días, pero lo que era seguro era que tenías 15 puntos menos en tu calificación final, porque te ponían cero en el portafolio. Entonces yo estaba como que, ¿qué? ¿Cómo se te pudo pasar eso? ¿Cómo fue que te equivocaste y subiste mi tarea? Entonces en ese momento me sentí muy mal, me sentí enojado, me sentí triste. Estaba como que, no, todo el trabajo hasta ahorita en el semestre y ya, ya valió. Ya voy a sacar cero en este portafolio, voy a perder 15 puntos finales y todo por algo que no, no fue mi error. Y entonces, Mariano me seguía publicando de que, no, perdón, en serio, no me mates. Y yo estaba pensando de que, ah, qué tonta. Y luego fue donde pensé, me atuve tantito y pensé, oye, tranquilo, este, mira, ya ni modo, ya vas a sacar esos 15 puntos menos. Mariana se equivocó, pero a ella le va a pasar lo mismo. Ella sigue sintiendo el mismo peso que yo. Ella también siente ese dolor, esa tristeza de que va a sacar un reporte, de que va a perder 15 puntos y que a lo mejor la suspenden. Pero aparte tiene un peso más grande. Aparte, ella está sintiendo que por su culpa yo también lo voy a pasar. Entonces, no tiene caso, porque si ella está pasando un mal momento, yo no le diga comentarios negativos, comentarios ofensivos que la van a hacer pasar un rato peor. ¿Me explico? Es como que no así ruede nada. En serio, porque si me acerco a maestro y le digo, profesor, mire, pasó esto, puede cambiarme la calificación, no me va a preguntar, oye, Mariana, ¿lloraste? ¿Te sentiste mal? Ah, muy bien, Diego, por hacerla sentir mal, ahora sí te cambio la calificación. Claro que no. Entonces me iba a servir de nada que yo le dijera algo malo, algo negativo, porque simplemente la calificación se iba a quedar igual, lo hecho, hecho, estaba, no lo podíamos modificar. Y pues ni modo, entonces le comenté de que, ¿sabes qué? Pues ni modo, no te preocupes, ten más cuidado a la próxima y pues echarle ganas a la materia porque ya perdimos 15 puntos finales. Resultó ser una broma de mi amiga, pero Mariana no sabes hacer bromas, ¿verdad? En serio, no, no estuvo bonita la broma. Pero que haya sido una broma fue algo que me dejó mucho a mí, que fue algo que me permitió aprender que si no tienes nada positivo que aportar, mejor quédate callado, mejor di algo bueno o algo medio bueno, para no perjudicar más las cosas y hacer más tranquilo el ambiente, como en este caso decidí llevarla más tranquilo con lo que había cometido Mariana. Y la segunda experiencia fue... buen examen, de hecho. Créanme, la prepa donde estaba, cuando había exámenes, la gente se estresaba. Y demasiado. Era demasiada tarea, con demasiados exámenes y todas estaban vueltos locos. A mí no me gusta volverme loco porque la verdad me va muy mal en los exámenes. Cuando estudio mucho, estudio de más, resulta que confundo las ideas y no sirve de nada. Entonces yo decidí estudiar tantito y relajarme, hacer otras actividades que me relajen. Entonces en semana de exámenes casualmente decidí aprender a hacer flores de papiroflexia, rosas de papiroflexia. Y sí, no tenía nada que hacer y busqué en YouTube, ¿cómo hacer una rosa con papiroflexia? Ese. Y ya básicamente estábamos entrando a la prepa de ese día, todos estaban estudiando, estresados y yo decidí hacer una rosa de papiroflexia, con papeles, ¿sí? Para los que no sepan lo que es papiroflexia, en el banco para desestresarme un poquito y prepararme para el examen. Cuando acabé mi rosa, con hojas de papel, con hojas de libreta, mejor dicho, se la quise enseñar a mi amiga Eunice que estaba enfrente de mí y entonces le digo, ¡Ey Eunice! Mira la rosa de papel que acabo de hacer. Y se vuelve tan mal enojada y me dice, ¡Ay! ¿Y yo qué tengo que ver con esto? ¿Es una de tus líneas si quieres ligar? ¿Que eres un mujeriego? ¿O está nada más intentándome presumir que tú sabes hacer mejores cosas? ¿O que no tienes nada que hacer? ¿Y qué me importa tu rosa de papel? ¿Para qué la quiero ver yo? ¡La, la, 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 la! Estaba algo estresada en ese momento. Yo por ejemplo estaba de que, oye, ¿qué le pasa a esta chava? Y uno cuando le quería enseñar la rosa de papel y me respondió todas estas cosas. Pero en ese momento, lo pensé bien y en lugar de decirle, ¿qué te pasa de esto loca? Solo te quería enseñar la rosa y regresa a te estresaste en tu vida y ya lo que quieras hacer. Que sí lo pensé, pero no lo hice. Decidí mejor cambiar un poco la estrategia. Dije, ¿sabes qué? Eunice está ahorita muy estresada por el examen, está estudiando por ello y por eso me dijo lo que me acaba de decir. Entonces en lugar de decirle un comentario que permita que siga estresada o que la estés según peor, pues decidí decirle, hay algo mejor. Entonces le dije, no, esta es para ti, solamente te la quería regalar para que tuvieras un buen día. Y ella me dijo, ah, chis, ¿por qué me la vas a regalar a mí? ¿Yo qué hice? ¿O qué? ¿Te gusto? Y yo dije, no, nada más que te vi muy estresada y cansada que decidí hacerte esta rosa para que mejore tu, para que tengas un día más tranquilo, ¿no? Y en ese momento la vida de Eunice cambió. Claro. No, pero sí cambió mucho su actitud. En ese instante ella se puso más tranquila, de hecho la vi sonreír tantito y como que se relajó un poco. Y ella me dijo, ah, muchas gracias, y se volvió a estudiar. Y la vi que en esa mañana estuvo un poco más tranquila. Entonces si vi a alguien enojada, vi a alguien estresada, decidí utilizar algo que tenía a mi alcance, que eran mis palabras, mi flor en ese caso, mis gestos, mis acciones, para hacer que su mañana en lugar de ser estresada y cansada por el examen, fuera un poquito más tranquila y pudiera utilizarla a su favor. Es algo que me ha sucedido. Estas dos cosas fueron experiencias donde he puesto a prueba y donde les demuestro que la mejor herramienta que tienen ustedes para poder tener un buen día son sus palabras, son sus acciones, son lo que le hacen sentir y decir a los demás. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si alguna vez les ha pasado algo similar, déjenlo en los comentarios como les decía hace rato o compartan nuevas experiencias donde ustedes lo hayan aplicado. Si les ha gustado el video, no olviden darle manita arriba y suscribirse al canal donde voy a seguir subiendo videos, mínimo uno cada semana. Compártanlo entre sus amigos para que más y más vayan conociendo sobre estas cosas, estas situaciones que nos ocurren muchas veces en la vida y vayamos creciendo, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video de Dieguili Lombri. Adiós.